Bienvenidos a un video más, sean bienvenidos al primer video de gastronomía que hacemos en el canal, pero en una ocasión muy especial, ¿no? Imagínense que Aburri hubiera sido hacer un video de gastronomía, el primer video de gastronomía, comiendo hamburguesas y perros calientes y cachapas en Caracas, ¿no? Que es la villa. Así que por eso estamos aquí en Mérida y es aquí donde vamos a degustar la gastronomía local de esta preciosura de ciudad. No me encuentro solo, me va a estar acompañando a degustar mi buen amigo y youtuber Alex por el sur. Bueno, les dejo por aquí su cuenta en Instagram, les dejo también el nombre de su canal para que se suscriban y le digan, oye, me gustó mucho tu video con el grafe y le comenten allí, le den mucho amor. También en la casilla de la descripción está el link de su canal y también estará etiquetado en el título para que inmediatamente se puedan ir a suscribir. Estamos comenzando el video en el mercado principal de la ciudad de Mérida y es aquí en donde vamos a realizar la primera degustación. Vamos a comenzar con un almuercito de comida típica. Y entramos a un restaurante aquí en el piso 2 del mercado principal de Mérida. Aquí tenemos, yo me pedí consomé de pollo. Mi amigo aquí se puso consomé de arvejas. Se ve muy rico. Se ve muy bien. Aquí Alex por el sur. Estamos con consomé de pollo. Y tenemos nuestro juguito de mora. Muy típico aquí. Todo es de mora, todo es de mora. Porque se da demasiado la mora aquí. Y está bien porque es de mis frutas favoritas. Adoro esto. ¿Quién no le gusta la mora? Y esto es tan solo la entrada principal. Y ahorita les voy a enseñar el seco, que es lo que yo me pedí y nos hemos pedido para almorzar. Nos encontramos en un local bastante agradable, bastante tradicional. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, a pesar de que todavía no les he mostrado el seco, ya lo van a ver. ¿Cuál es el precio de un menú aquí, en Venezuela, en Mérida, con esta atención tan maravillosa? Que te trae jugo, que te trae sopa y que te trae el seco, que tiene unos contornos riquísimos, ya lo van a ver. Y el precio por todo esto, incluyendo el juguito de moras, el seco y la sopita, bueno, son 3 dólares nada más y nada menos, señores. Así que yo pienso que está muy barato y está muy bien, muy bien resuelto. Pero honestamente sí, 3 dólares, de verdad, está muy bien por esta atención y por juguito de mora. Que, por cierto, lo acabamos de probar y no es agua, no es como otros lugares que te dicen, bueno, parchita, moraja. Y al final pruebas y es agua. No, es mora de verdad, es fruta, en verdad, está riquísimo, buenísimo. Aquí la comida es la mejor que he probado en Venezuela hasta ahora. Si son de otros estados del país, dígame, ¿creen que quizás en Mérida no esté la mejor comida de Venezuela? ¿Acaso en tu estado es mejor? Déjamelo por ahí. ¿Cuál es tu plato favorito de la gastronomía venezolana? Y tú, Alex, cuéntame, de las cosas venezolanas que has comido hasta ahora, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, hasta ahora lo que más me ha llamado la atención de acá, de la comida, por ejemplo, callejera, si se puede decir, o de la comida merideña es la hamburguesa, que hacen muchos tipos de hamburguesas y son muy ricas. Hoy voy a tener la oportunidad de probar acá en el mercado principal, el mondongo. Bueno, ya nos van a traer el seco principal, que es lo que quiero mostrarles y es a lo que vamos a estar reaccionando. Sin embargo, acabo de sentir un poquito de envidia porque mi amigo Alex pidió mondongo y, wow, yo adoro eso, me encanta. Bueno, primero que todo, probamos la sopita, el consomé de pollo, muy bueno para cuando tienes gripe, muy bueno para cuando pasas una noche de esas agradables. Mmm, qué buena sazón, 10 de 10. Les confieso que yo no soy amante de la sopa, no me gusta mucho, casi nunca le dijo, aquí lo traía como entrada, pero a pesar de que no soy fanático de la sopa, esta está muy, muy rica. Y aquí está lo prometido, amigos, este es el seco juguito de mora, consomé de pollo y aquí lo que les dije. Estas son ruedas de carne molida, rellenas de jamón y queso enrollado de carne al horno, trae yuca, trae arroz, trae plátano, trae ensalada, que también trae huevito, trae aguacate, más plátano, miren, todo esto que se ve exquisito, sin embargo ya lo vamos a probar, más juguito de mora, solo 3 dólares. Díganme, ¿les parece eso costoso? Y aquí César se pidió unos callos, unos callos guisados, callos guisados, amigo mondonguito, miren, eso se ve, pero buenísimo. Tiene el mismo cantor, es lo mismo que se ha pedido nuestro Alex por el Sur, ¿qué te parece? ¿Has comido esto antes? Yo también me pedí unos callos guisados y esto me hace recordar mucho también mi infancia, porque fue una tradición que en Cuba se perdió, en el campo, por ejemplo, se hacía mucho este plato, y ya ahora en Cuba esto no se ve, de hecho es algo muy raro, pero acá se puede comer, vamos a probarlo. El grafe me ha hecho esperar para comerme esto y ahora voy a reaccionar ante el seco, así que le diré. Quiero ver qué opina nuestro amigo cubano de la comida de acá. A ver. Buena sazón, ¿verdad? Y yo voy a proceder a probar esto que es el guisito, que como les digo está relleno de carne, jamón y queso, su arrocito. A ver. Delicioso, así como se ve, así sabe, por solo 3 dólares. Y en la ruta gastronómica andina me trajeron a un Diego's Café, que es una cafetería, una franquicia propia de aquí de Mérida. Mérida no tiene franquicias en otros lugares del país, es propio propio de aquí. Y me trajeron porque además de que a los merideños les encantan las hamburguesas, hay locales de hamburguesa en todas partes, y no son como las de Caracas, sino que cada local le pone su propio estilo. Me dijeron que aquí, en Diego's Café, hacían una de las mejores hamburguesas, si no la mejor, de toda Mérida. Entonces acaban de traerme la hamburguesa y estoy impresionado. Quiero que vean esta belleza. Miren esto, amigos, miren qué rico. Aquí hay varias. Esta se llama Mechada Burger, esta se llama Ranchera Burger, esta se llama... Ranchera Burger. También Ranchera Burger. Crispy. Pero esta se llama... Super Crispy. Super Crispy. Super Crispy. Y tiene como 3 pedazos de milanesa frita, o sea, no es una, no son dos, son 3 pedazos. Trae queso derretido, tomate, lechuga, tocineta, esta miren esta belleza. Y esta que me pedí yo, Mechada Burger, trae lechuga, trae papitas fritas, trae carne mechada en lugar de carne normal. Esto es como un queso, un queso fresco especial, además del queso amarillo que trae por arriba. Miren esta belleza, amigos, miren esta belleza. Y bueno, con nuestra frescolita, que como saben, ya se los he dicho, es mi refresco favorito. Una hamburguesa como esta en la capital, así puede valer 12, 15 dólares en cualquier lugar parecido. Pero aquí en Mérida las cosas son mucho más económicas en lo que es comida, considerando que como saben, ya les mencioné, es un estado productor agrícola. Este estado podría ser un país si quiere, tiene de todo. Goza de modernidad, gastronomía, cultura, oh, estoy enamorado de Mérida. Adivinen cuánto costó esto, 6 dólares con 50. Y bueno, vamos con la impresión, miren, esto no cabe ni en la mano. El pan está suavecito, suavecito. Se los recomiendo al 40 mil por ciento este lugar. Y miren qué original, carne mechada en vez de carne. Ya hacía falta cambiar la dinámica de siempre. Vamos a ver. Tiene una salsa especial que la hacen aquí, especialmente en este local. Que la hace divina, gloriosa, majestuosa. Y es nuestra ruta gastronómica. Ya miren que bastante tarda, ya es de noche en Mérida. Entonces nos pedimos unas hamburguesas, como comúnmente la conocemos, de la calle. Y quiero mostrárselas. Es una hamburguesa de carne por aquí. Miren, trae la papa dentro, así como en Perú. En Perú era así, me gustaba mucho. Así, eso sí me gustaba mucho. Y aquí también la sirven así, las de la calle. Aquí está la mía, que es exactamente la misma. Esta se ve más clara porque como es de noche tenemos que usar la luz de los bombillitos que hay por aquí. Y el precio fue de 3 dólares. De carne son 3 dólares. De pollo son 3 dólares 50, igual que de chuleta. O sea, podríamos decir que está al mismo precio que en Caracas en el centro. Porque si nos vamos hacia el este, las encontramos en 5, en 6, en 7 dólares. Lo mismo que encontramos en el oeste. Así que sí, está más económico este tema de la comida aquí en Mérida que en Caracas. Mucho, mucho, mucho más. Y más allá del precio en sí, encontramos mejor calidad. Porque, por ejemplo, estamos en un local bastante amplio. Por ejemplo, hay varias mesas, te puedes sentar con total comodidad. El vaso de refresco cuesta medio dólar, algo que en Caracas no existe. Y el puesto en donde las sirven es bastante, bastante, bastante grande. Está en medio de la calle y de verdad hay muchísimo espacio. Hace un frito riquísimo. Entonces, punto para Mérida nuevamente en las hamburguesas callejeras. Y por supuesto, ahora vamos con el punto más importante, el sabor. Yo aquí la rellené de salsita tártara por todas partes. Tiene chul papita por dentro. El pedazo de hamburguesa está bien, está bien. Es más grande que los que he visto en Caracas, en verdad. Y el pan está muy suavecito. Vamos a probar esto. Está riquísimo. Está muy, muy rico. Sin embargo, punto para Caracas. En Caracas hay una cultura de salsas muy amplias. Y ahí, por hamburguesas, la posibilidad de ponerle hasta 30 salsas si tú quieres diferentes. Y aquí hay como 3 o 4. Y no son tan ricas como en Caracas. Las hamburguesas son más económicas. Pero las salsas no son tan buenas como en Caracas. Según mi apreciación. ¿Qué opinan ustedes? Pero, excelente calidad. Y continuando con nuestra ruta gastronómica. Ahora, los famosísimos pastelitos andinos. De verdad, la zona andina es muy famosa por sus pastelitos. Estamos, en este momento, haciendo esta degustación en el pico más alto de Venezuela en el que se puede ingresar en carro. Sí, amigos. Estamos en un restaurante del pico El Águila. Estos pastelitos son muy famosos. Y, bueno, ya los he probado. Estos no se ven tan buenos. Están un poquito duros. Pero, sepan que, aquí estamos. Probando pastelitos de carne. Una peculiaridad que tienen es que tienen mucho arroz. O sea, los rellenan de arroz y carne. Y eso, en lo particular, a mí no me gusta mucho. A mí me gusta más que sea solo de carne, carne echada, pollo, queso. No me gusta que le coloquen arroz porque eso es como hacer trampa. Como comer pan con papa. Ya. Horrible. Aquí no me gustó. Los anteriores estaban más ricos. He comido unos anteriores que están buenísimos. Los pasteles también son riquísimos. Pero, aquí están malísimos. Y el restaurante está aquí. El único que está aquí, en el pico El Águila, no les recomiendo pedir pastelitos. Son muy malos, honestamente. Había varias cosas en el menú. Pero, yo decidí pedirme algo nacional. Algo criollito. Que más que un pabellón criollo. Es lo que he decidido comer el día de hoy, aquí, en el pico El Águila, donde nos encontramos en este momento. Para los que no saben, porque aquí nos ven muchos extranjeros, que por supuesto es la misión. Que también vengan a visitarnos a Venezuela. Son totalmente bienvenidos. El pabellón está compuesto de carne mechada, arroz, caraotas, que son granos o frijoles negros. Quesito, cajada. Esta parte, sin el queso y el huevo, es lo básico. Es el pabellón criollo en sí. Pero aquí le han agregado huevo, huevo frito y queso. Y esto es el pabellón criollo. El precio aquí fue de 6 dólares. El plato, estamos en el lugar más alto de Venezuela, accesible en carro. Así que el precio está muy bien para la dificultad geográfica en donde nos encontramos. Además, estamos en un lugar muy bonito. Es un restaurante. Así que, nada más lo que decir a comer y a reaccionar. Miren qué suculento se ve. Calientito. La carne, calientita todo. Sabroso. Amo las carabotas. Yo voy a unir lo más importante, carne, arroz y carabotas para el primer bocado. A ver. Esto sí. Esto sí está rico. Deberían rellenar los pastelitos andinos con esta carne. Y eso sí, vale mucho, mucho la pena. Bueno, la carne está muy rica. Las carabotas también. Y desde el frío y majestuoso y muy alto pico del Águila, me despido por el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Todo esto lo hago de forma independiente. Así que para cualquier contribución, en la caja de descripción está el link de Paypal. Les dejo mi cuenta de Instagram también. Los invito a suscribirse, los nuevos usuarios que han llegado hasta este punto del video. Y nos vemos en muy pocos días con un video nuevo.